Yo soy originaria de Chiapas, soy soy mexicana, soy originaria de Chiapas, pero de igual estoy aquí también para buscar la forma o la manera de poder emigrar a los Estados Unidos, porque pues aquí para mí ha sido la vida bien difícil, aunque muchas de las veces pues mienten porque dicen que el país de México no es un país de discriminación y así no, hasta apenas hace poco, es que pues se va como respetando a la comunidad o a las mujeres trans, lo que me hizo pues venirme a Tijuana en primer lugar fue porque en mi familia pues no me aceptaban siendo mujer trans, ¿me entiendes? Solamente era como eres gay pero hasta ahí, o sea no te vistes de mujer, no hagas cosas así, ¿no? Fue muy frustrante y feo a la vez porque no tenía quien me protegiera, vaya. Entonces al llegar a Tijuana, pues ya traía esa historia, ¿no? De que pues ya batallaba con la discriminación y que no me dejaban ser quien yo era. Y llego a Tijuana y me enamoró de una persona. Cuando me enamoré de esa persona pues me junté con él, viví ocho años. Los ocho años fueron, pues podría decirte que no los mejores ni los peores, pero sí fue como una experiencia de vida muy grande porque siempre soy una persona de buen corazón, muy amable y todo. Y por lo mismo no me había dado cuenta que a veces hay personas en la calle pues que son malas, ¿no? Este, entonces después de ocho años de estar con mi pareja me enteró que él me había infectado de VIH. Y a raíz de eso tomé una mala decisión, le entregué mi vida a las drogas. Ahorita, este, tengo ya cuatro años que me separé de esa persona. Esos cuatro años pues he estado batallando con la dirección activa, este, pues me voy a la calle. Yo creo que el drogarme es para olvidar que, o para no ver la realidad de que de por sí batallé para ser quien yo era y todavía para que él viniera y me dañara más, pues fue como lo más triste, ¿no? Y difícil. Y luego ver que aquí en México o en Tijuana también, las posibilidades de trabajo eran muy pocas. Ahorita, hace poco, yo fui una de las personas que fue testigo de cuando aprobaron la ley de identidad de género, ¿sabes? Y fue algo bonito porque dice uno, pues mínimo ya vamos avanzando, ¿no? Pero lo que sigue, o sea, porque una cosa es que aprueben la ley y otras cosas que ya todo el mundo lo acepte cuando realmente no, no es así. Luego también ahorita con la condición de vida que yo tengo que es VIH, tal vez no batallo con los medicamentos porque no batallo, ¿sabes? El capacitismo de dar los medicamentos, voy y todo, ¿no? Pero se ve una cosa, en los trabajos se batalla también porque a veces hay discriminación hasta dentro de los trabajos. Te discriminan porque realmente pues vas tú, buscas trabajo, se dan cuenta que tienes VIH, te dicen, ¿sabes qué? No está la vacante. Por ejemplo, ahorita yo ya llevo cierto tiempo sin trabajar porque también me han dicho que no podemos por lo del COVID y esas cosas que según ellos nos protegen. Si iba a buscar un trabajo aunque yo estuviera vacunada, esto y el otro, me lo negaban, ¿por qué? Por la simple y sencilla razón de que yo tenía VIH. O sea, al gobierno nunca le interesó si Alexia comía, si Alexia vestía, si Alexia pagaba agua, pagaba luz, pagaba renta. Al gobierno nunca le interesó, ¿por qué? Porque el gobierno se lo dijo a las personas con VIH, hay que resguardarlas. Pero nada sea resguardarte y mientras que ibas a hacer, que ibas a comer o que ibas a hacer, pues morirte de hambre. Y por eso también tomé la decisión de mejor emigrar a los Estados Unidos. Y aún así también emigrar para allá está batalloso porque pues ahorita la frontera es cerrada, el proceso es muy larguísimo. Yo ya tengo casi, creo que el año peleando el caso ya. Pues es difícil, ¿no? Es difícil, es frustrante. Y más uno que viene batallando con los problemas de adicción, que viene batallando con los problemas de la familia o de la discriminación misma en México, es como que, o sea, dices tú, no manches, yo para dónde corro, ¿me entiendes? Pero pues uno ya no puede llorar, ya no puede hacerse para atrás ni decir, ¿sabes qué? No soy cuando lo soy, ¿no? Sino es como pelear y defender de frente lo que tú eres. Aunque para una es demasiado difícil. Porque no es fácil. El camino no es fácil, pero tampoco pues puede tornarse así como difícil porque al final de cuentas las mujeres trans somos pues personas guerreras, ¿no? Yo así me considero. Una persona, una mujer guerrera, una mujer valiente, una mujer fuerte, que haya tenido mis caídas, sí, que haya tenido malas decisiones también, pero no significa que mis malas decisiones ni mis caídas marquen el destino de mi vida. Al final de cuentas soy la única que va a decidir qué va a pasar y pues el día que Dios nos lo permita, esta mariposa tenga que volar hacia otro lugar o sabes que esta mariposa termine su camino y tenga que irse ya hacia el cielo o donde sea, pues yo voy a volver a ser contenta, ¿sabes? Contenta de que por lo menos a pesar de todo, todo, todo lo que pasé nunca me di por vencida. Siempre traté de volver a resurgir de las cenizas una y otra vez, una y otra vez, porque al final de cuentas uno nunca termina de aprender en esta vida. El sueño más grande que yo tengo es ser modelo. Y sé que lo voy a lograr. Yo sé que con esfuerzo y dedicación todo se va a lograr. Gracias. 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 Gracias.